Mal resultado y peor imagen del Burgos que roceó el ridículo en la tarde de ayer en el plantío. Un modesto sextao pasó por encima del conjunto dirigido por Julio Bañuelos. Dos derrotas consecutivas como local con las que el Burgos se instala en la zona baja de la clasificación. El remate de Maureta al larguero tan solo sería un espejismo. Bien plantado sobre el terreno de juego, el sextao encarrilaba la victoria en el minuto 22. Yosu totalmente solo desde la frontal del área bate a Urreco. Tres minutos más tarde, nuevo mazazo para el Burgos. Carracedo derriba a Echaniz que se encargaría de ejecutar la pena máxima. Con un Burgos a la deriva se llegaría al término de los primeros 45 minutos. Tras la reanudación, más de lo mismo. Alain recoge el balón en la banda derecha, progresa sin oposición hasta las inmediaciones del área y bate a Urreco. Con el partido decidido y la indignación en la grada, Julio Bañuelos movió banquillo. La entrada de Espinosa y Lobera dio más profundidad al juego de los locales. Llegarían las oportunidades de Addison y Rubén Espinosa. Precisamente este último fue el encargado de maquillar el resultado en un partido que siembra la desconfianza en torno al proyecto encabezado por Julio Bañuelos. Un equipo duro y un equipo encima que está compuesto por buenos jugadores y un buen entrenador, como es Félix. Entonces, la verdad es que es un equipo que a mí me ha gustado mucho. Considero que a pesar de todo no ha sido superior a nosotros, pero sí que es verdad que ha sido mucho más efectivo. Nosotros hemos llegado poco, pero el sexto también ha llegado poco y ha metido. Un partido que se nos ha puesto de cara con un gran gol de Josué Hernández y a partir de ahí creo que nosotros hemos ganado en tranquilidad. Y el Burgos ha acusado un poco la presión de haber perdido los últimos partidos en casa, en la Copa y el de comienzo de la Liga. Creo que en ahí nos hemos ido asentando y hemos construido un juego con relativa solvencia y cada vez que marcábamos nos reforzaba más nuestra apuesta. Y estamos satisfechos en que al final el Burgos ha puesto toda la carne en el alzador y nos ha hecho pasar algún apuro. El máximo responsable soy yo. Yo estoy contento de la gente que tengo y la verdad es que cada día que pasa yo creo que es un alivio para nosotros. En el sentido de que los jugadores que han llegado tarde poco a poco vayan cogiendo la forma y que los que tenemos lesionados, que no cabe duda que son jugadores importantes, que avancen en su recuperación.